Nosotros seguimos aquí en la radio en directo, nos quedan cinco minutos para hablar de una de las iniciativas que nos ha parecido como siempre más interesantes por parte también de Bodega Robles y es que el vino se puede promocionar o se puede hablar del vino de muchas maneras, ¿no Ramón? Sí, se puede hablar de muchas maneras, incluso relacionándolo con el cine. En este caso con cine corto, porque es un corto llamado Boutade que además se va a ver hoy mismo aquí, en esta explanada de la Diputación. Está con nosotros Paco Robles, Francisco Robles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí Juan Carlos Villanueva, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos tardes, que bienvenida. Buenas tardes. Hola, Dani Ruz, ¿qué tal? Son actores de este cortometraje, el director del cortometraje y, bueno, Bodega Robles, en definitiva. ¿Por qué se os ocurre hacer un corto? Bueno, no es que se nos ocurra a nosotros, se le ocurrió al director. Al director. Bodega Robles lo que sí pasa es que tenemos un proyecto que se llama Arte Reunido y cualquier ámbito del arte que veamos interesante, que podamos colaborar y que podamos poner en valor al unísono el vino con la actividad de la que estamos hablando, pues nos van a encontrar siempre. Dani vino, nos los propuso. Bueno, ya veréis que el hilo argumental, el vino, tiene un gran protagonismo y, bueno, a partir de ahí, yo creo que ellas te pueden responder mejor. Lo que podemos escuchar un poquito también del tráiler, que lo tenemos ahí preparado, Ramón. Sí. ¿Tú has visto el corto? Sí, yo he visto el corto y el final impactante. Me encanta, me encanta sobre todo el último brindis. Evidentemente marca mucho el corto. Oye, ¿has metido el vino blanco en la nevera? ¿Lo era? ¿O a Tere le gusta más el tinto? No, no lo era. Ahora es más de tinto. Es extravagante. Mira, mejor poner una de cada. Daniel, ¿qué contáis en este corto y por qué? Uf, pues contamos muchas cosas, la verdad. Prefiero no se spoile, la verdad. Que la gente lo vea y que se lleve con esa sorpresa, ¿no? Y cuanto menos se sepa a la hora de verlo, yo creo que se va a disfrutar mucho más. Lo que sea cierto es que este corto es puramente montillano, que aunque haya el equipo técnico y parte del equipo artístico sea de diferentes puntos de Andalucía, pero está hecho en Montilla, escrito por Juan Carlos Rubio, que es un dramaturgo a nivel nacional increíble. Y hemos tenido la suerte de que Juan Carlos no cediera ese guión. Y en cuanto vi el guión yo sabía que tenía que llamar a la puerta de Bodega Robles por su filosofía, por cómo entiendenla también el vino. Y yo creo que cada vez el vino va más relacionado con la cultura, ¿no? Y se consume y creo que aporta muchísimo y que le da diferentes perspectivas a la cultura y este corto es uno de los mayores ejemplos, ¿no? A veces se nos olvida, Juan Carlos Villanueva, que el vino es cultura, igual que la cultura está en otros sitios, como en el teatro, como en el cine, como en la pintura, la escultura, también en la gastronomía. Por supuesto, desde siempre. Yo lo entendí muy jovencito, muy jovencito, cuando me mandaron a una casa, a Montilla, con 18 años. Lo entendí perfectamente y además no solo lo entendí, sino que lo asumí en mi vida particular. Ramón. Bueno, yo no recuerdo muy bien con qué brinda cada uno. Sé que al final de... Por eso decía que es impactante, porque al final brindan y todos se ponen de acuerdo después de una trama bastante loca, dislocada sobre varios temas, ¿no? Pero uno brinda con tinto, otro con blanco, otro con rosado y lo importante es que se brindara, decía Juan Carlos, con lo que a uno le diera la gana. Como se diga, estamos en horario infantil. Efectivamente, por eso, por eso. Así que no recuerdo con qué... Montse, ¿con qué vino brindas tú? Yo a mí llevo una botella de... Rosado. Rosado, ¿no? Sí, lo que digo, puedo decirlo, no puedo decirlo. Ni tinto ni blanco, ella no es rosado. Hoy me llevo asustada a los micrófonos, entonces... Y Juan Carlos, ¿tú brindas? Yo tinto de toda la vida. Y María Isabel, que no está con nosotros, que es la actriz noel de la película. Blanco, blanco. Con blanco, ¿no? Con blanco. Rosado no hay en Montilla, ¿no? Que yo sepa, ¿no? No, no hay, no hay. Entendíamos que... Y hablar de vino. Sí. Ese es el tema, hablar de vino, ¿no, Montserrat? Claro, no, no. Hablar de vino y, sobre todo, bueno, el vino produce emociones, igual que el cine, ¿no? Esto es muy bien. Depende de lo que consumas, claro. Lo mismo verte ocho mil películas en un día y tomarte ocho mil copas, ¿no? Pero emociones produce. Sí, el corto tiene momentos muy agradables y muy simpáticos, te ríes, ¿no? Y luego tiene momentos dramáticos, sí, tiene momentos duros también. Sí, sí, sí. Busca también, como toda obra cultural general, generar reflexiones en el espectador, ¿no? Bueno, ahí se produce un... Es que no quiero hablar, pero vamos... Ahí se produce unas relaciones muy curiosas y muy particulares. Hay que verlo, hay que verlo. Hay una parte del limbo entre el vino y las tendencias sexuales, ¿no? Bueno, bueno, todo muy abierto. Como las familias. Hay muchas y de muchas maneras. Pues dejamos a los oyentes que vengan a verlo. Ahora noticias. Muchísimas gracias por estar en el radio. Gracias. Gracias. Gracias.